Estamos en la primaria número 8, Bernardino Rivadavia, del paraje del Ciasgo del Partido de San Miguel del Monte. Hoy estamos investigando en el área de ciencias naturales qué podemos sembrar durante el mes de abril. ¿Qué podemos sembrar? ¿Ahora tenemos mango? ¿Tenemos maíz? Particularmente acá en el paraje, al no tener internet, tampoco teníamos señal de teléfono. Con esto también, más allá de lo pedagógico, logramos estar comunicados con las familias, con la comunidad, ante una emergencia. Con el flow, la de la guanita. Buscar información, investigar en buscadores, cuál es la información confiable. Incorporamos al proyecto institucional el proyecto de TIC, que se familiaricen con toda esta tecnología. Subtitulado por Jnkoil